Ya bueno, anda buscando amor. Solo que me hagan feliz uno. Ese, ese, ese. Que sincero está bien. Este y este, marica, los dos. ¿Por qué? No sé. Miren, hasta aquí está. Ay, como quiere que quede. Hasta en mí, hasta me preguntan como quiere que se ponga. En lugar de preguntarme él a mí dice, Esgraciado. No, 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 esta no, esta no. Censurado. A ver, ya, ya, ya. Ya estuvo, no. Ay, yo, pero no estaba allá. Ah, el peinado estaba empezando. El agua para echarla ya. ¿Las de Fardo? ¿Bolsas? Ajá. Pues si, entonces, ¿qué anda? Pues le vas a tirar, no le vas a tirar. Pues dale al suelo. De verdad, está soltero, pues. Ya sé. Tu sinceridad. Deja que me da por algo así. Pues si. Pues si. Para vos no, pero si estoy soltero. No, no importa. Vos vas a seguir intentando. Sí. Mira con papi chugar, no logré todo lo que quería. A puro marre, hija. Igual que con la edad. Le importa que lo logró. Sí. Le importa cómo, metido. Está linda la vieja, yo pero la amo. Pero ya vos no. Entonces Jenny, ¿sería capaz de ir a hacer un amarra y salgo por mi hermano? Sí. Sí. Ay, adiós. Y está diciendo que no. Este, Marge, me lleva. ¿Cuántos años tenés, Carlin? 51. 51. Antes de que aquello ya no pueda. Jajaja. 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 Cuando llegan a la edad, Lulo es opuesta. ¿Y usted cuándo tiene, Lulo? ¿Cuánto tiene usted ya? 59. 59. No, mi mamá tiene unos 60, 61. Y ya nada, ¿qué cosita ya nada? Igual que la Lidia. ¿Es vos? Ya nada, Lulo. Ya no, ya. Ni con pastillas. Nada. Lo que a usted le puede pasar con hombre. Entonces, prácticamente te faltan unos ocho años para que te sirva mi mamá. No, con un año ya. Jajaja. Le sacas todo, lo exprimimos. Sí, exprimido de un solo. Mañana se vayas, así que es tu momento de aprovechar. No te hagas chance. Claro. Vaya, me da permiso. Ya que no se pudo con otro familiar suyo que yo quería, creo que no. Déjenme pensarlo. Me voy el domingo y el lunes le aviso. A ver. A ver. Ya lo pensé. No, pero ahí fue diferente la cosa. ¿Por qué? Sí se podía. Ajá. No. Le pusieron otra. ¿Se acuerdan? Que yo venía enojada por eso. Ajá. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El... Te la soplás fue vos. Te la soplás. El calor que había convertido. Ah, bueno. Sí. ¿Y si hay donde entra abajo? Si hay donde entra, ¿no? Esta es que va a sentir calor. Sí, no calor. ¿Y qué pasó con ella y el... ¿Y el familiar? No, no. ¿Cómo se llamaba aquel? Ah, Billy. Ese ya no volvió a venir. Ajá, ya no vino. Pero ahorita sí regresa. Creo que sí le da para él. Sí. Porque en ese tiempo es por Chilolo que no le daba. Porque estaba clavadiza por Chilolo. Le dieron miedo a la tranca. Esa paja viejo. No, el paja le dieron. No, si así era chiquitilla. No, no. La maluca. Vamos a ver la maluca. Vamos a ver la maluca. Chiquita. Sí, sí. Es por el cámara atrás de mi, ¿soy? No, no, está detrás de mi. No, no, está detrás de mi. ¿Qué quiere que...? No, qué a un ladito, una nube. O viejo, aquí podemos aportar cualquier cosa. ¿Y cómo está detrás de la cámara? Ajá, acabá. Ay, la porque no detrás de mí. No detrás de mí. No detrás de mí. Es que ella pone nerviosa sentir la presencia tuya. ¿Cuál presencia? Ah, es como una presencia, sí. De ahí no la del enemigo. No, mire, le voy a dar un consejo. Ya que mi hermano es chula. Esta después puede estar hablando, oigan. Pero por él, ¿por qué fue por otro motivo? Que hablé, ¿ok? Pero era un chiquito, vos. Pero él te provocó, vos. Él anduvo hablando de mí, también yo. Y el que se está conmigo, pobrecito. Si habla de mí, pues. Vaya. Si habla, dije. Eso me suena a la advertencia, vos. ¿Por qué? ¿Quieres conquistarlo o queres correrlo? Si quieres, perdámoslo ahorita. ¿Cama le da permiso? Allá por el muerto, te pueden ir a perder. Por aquí está lejos. Ahí, vos dijiste. Todos los caros son los baratos, vas. Jajaja. Que es fina, ¿ok? Y TikTok, querido y baratero. Vaya, Carlos, si quieres echarte el pecado, ahí está el carro, dale. Pobrecito. ¿Esperalizado? Si tienes valor, dale. Jajaja. Esa es la pregunta. Es cabal muy caluroso ahorita para... No, pero ahí hay aire. Pero mira, ¿a dónde cambiaste bañante o tal vez así se anima? Ya me bañé usted. Porque he estado cocinando otra cosa. Así como cuando venís, que te decimos, vuela, Jenny, vuela. Ahorita no, más rato. Así tal vez. Así tal vez, anima vos. No, ella no puede. Porque es cocinera. No, pero tiene permiso ahora, hija. Ah. Nosotros nos iba a tocar andar, hija, de sirvienta, con vestido de sirvienta. Ahora, tu ex-suegra dijo que ella tenía que buscar un vestido de gala. Ex-suegra, dice. Ex-suegra, dice. Tu suegra, pues. Ah, vaya. Jajaja. Ella dijo que un vestido de gala tenía que andar ella, y la mexicana, y la pasmada, la Jenny, dijo que uno de sirvienta, dijo. Y ese. Pero ni la gladi lo ha dicho nunca eso nosotros. Pero no, mentira. Todo por este viejo recalbo, por eso me cae mal. Ah, crees que llega la Ismar iba. Sí, bien. Mira, desde la semana, desde la semana pasada, me andaba diciendo la Ismar iba. Deme chance de ir a comprar un vestido de gala, me decía. Deme para ir a comprar un vestido de gala. Y entonces, ah vaya, cualquier día de esto le lleva. ¿Está llorando o te estás desmayando? ¿Por qué? Porque quería andar. Porque la ex-suegra de la mona le quería zampar un vestido de sirvienta para que anduviera hoy. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? La Lidia está bien. La Lidia está bien. La Lidia siempre ha tenido el mando aquí, lo ha tratado como una basura. Como la Ismari. Que le hará ese nivel de decir lo que no sirva, que esos babosadas de allá que están todas son las ratones, los pongamos. Pero ni la Gaby. Y la Ismari. Y la Ismari. Y la Ismari me vino a decir a mí que yo me ponía otra vez sin vuestras. Yo le dije a él que yo quería verme bien linda. Todo eso sí, porque estaba bien bonito y nosotros todas charraleras. Sí, pero usted quería andar de gala y la Mexicana, y a mí me la quería pelar que los pusieran los atrajes. Pero ese de gala, banearía ese de gala. Voy a poner el borrano de gandaratón. ¿Cómo es eso? Ya me está dando miedo, ya, por lo que dijo. Mira, hasta la Lidia también hizo el brazo. Es verdad que hemos caído tan bajo, pero no hace nivel para vieja. Mira la Lidia. Hasta la Lidia llorando, ¿verdad? La vieja acababa de venerse a poner a tortillar a la pared. Y a ella le querían trabar vestido. Ya va llorando la marica, también. A ver. ¿Qué hay hija? Bueno. Grandes lágrimas del cocodrilo. ¿Pero quién de verdad se la hace? Usted cuando se quiere hacer la víctima y Miquel lágrima. No, pero siempre me la termina liberando yo. No le luces, no le queda conmigo. Y le digo yo a la mexicana, ya le voy a preguntar a este maestro, ¿qué tanto es el odio que me tiene? Le dije yo, ¿qué quiere de que yo ande esa babosada de sirvienta? Y vos le dije yo. Pero ve que, ve que, fíjate que, es que yo no sé cómo se lo dijo a la Ismari, porque la verdad que yo no sé, va. Es que vaya, espérame, voy a terminar. La Ismari andaba, que mire, fíjese que, fíjese que la mexicana dice que va a venir de Galia, tiene su vestido, llegaba y me decía cada rato, la mexicana va a venir de, yo te estoy diciendo lo que usted me decía ella, la mexicana dice que ella va a venir bien vestida, y la Yanny, no creo que viene, hasta la Yanny tiene su vestido, ya me decía. Y la Yanny, la Yanny también ya tiene su vestido, y solo yo voy a andar así. Y entonces le dije yo, me acordé yo que ellas son de la cocina, le dije, mire, fíjese que el otro día, que fue el compañero de la Estela, por haberse descuidado, porque vinieron las familias de la Estela a cocinar, y todas estuvieron allá, ahí en todos los bailes, hubo un gran descuido en la cocina, le dije, ahora ustedes no van a descuidar lo que es de ustedes. Así que ustedes pueden venir con pantalón, como quieran, porque tampoco es de gala, le dije yo. De gala es cuando hacemos un evento nosotros, y decimos de gala. Todos vinimos de gala. Entonces le dije yo, le dije yo. Una fiesta, perdón, una fiesta de 15 años tiene que ir... Y a Lidia, cuando es invitado, nosotros no somos invitados, es la diferencia, nosotros somos, somos los que servimos a los invitados, esa es la diferencia. Entonces eso es lo que le dije yo, ustedes, ustedes o nosotros no son invitados que van a venir así, solo a la fiesta y nada. Nosotros estamos aquí trabajando para los invitados. Entonces era mentira que iban a estar con vestidito, allá sentada en la mesa, porque no. Pero prefiaron que me digan que antes... Vaya, entonces le dije yo, vaya, entonces ahora no se va a descuidar lo que es de la cocina, y si hay algo que limpiar, lo que sea, lo hay que hacerlo. Entonces no es necesario que ande, o sea, le dije, no es necesario que ande con vestido. Entonces le dije bromeando. Pero si quieren poner ese vestido de gala, le dije yo, y no tienen, ahí están los vestidos de serie de sirvienta, y eso se pone, le dije. Eso se lo dije yo a ella, sí, y yo no sé cómo se los vino a decir ella a ustedes. Dijo, anoche yo sentada, porque dije yo, yo voy a ir a buscar mi vestido, diga yo. Porque yo no sé cómo. Miren, me dijo, dijo Jonathan, que usted y la mexicana de sirvienta van a venir. A mí me vale. Y así le digo, pues, mexicano, no. A mí me vale. Nosotros, como ya ves que lo seleccionaste. Fie y Mari, que yo me estoy dando cuenta de una cosa, espérame, que usted puede ser la futura maruca de aquí, fie. Es que a usted sí le gusta el chambe, mama. No, es que no. No, 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 para esto solo le dije yo, que eso se llama vestir así y con 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 la gentilidad para eso. Ajá. Yo dije yo que voy a poner y entonces aquí te me dijo eso. Yo la elegí para qué. Que si no lo digiste que vamos a hacer bien. Que ella nada más. Y que nosotros porque hoy vamos a hacer bien. Les dije en general si quieren vestido de gala, allí están los vestidos de serie. Y dijo vaya usted y la mexicana. Los de seres de sirvienta, pero bromeando pues, para que entienda. pensó que de verdad por eso le digo yo como se lo dijo ella se lo dijo como pero bien a todo esto a todo esto tampoco denigre a las personas que trabajan de sirvienta porque es un trabajo llegando a ese nivel usted está llegando a ese nivel de a mí acabarme de dejarme por el suelo y que no sé qué yo le dije no prefiero andar así porque a la mexicana ya ya escuchaste que era un broma pero te pregunto si acaso te tocara usar ese vestido que me lo ponía lo que voy yo que porque no tuvo el coraje de irse de cocina acabar